Es ahora. Es el momento de ascender en tu vida. Porta con orgullo el uniforme de policía. Avanzar. Construir. Perfeccionar. Ser oficial es estar en todas partes. Ser oficial es capacitarse. Evolucionar para servir a los demás. Es tener espíritu de compromiso y vocación. Ser un modelo en el cumplimiento de la ley. Ser oficial es convertirse en líder. Transmitirlo con ejemplo y disciplina. Ser oficial es cumplir un alto destino para liderar los cambios. Ser oficial es vivir. Ampliar horizontes. Crecer. Generar confianza mediante el servicio. Incorpórate. Es tu oportunidad. Únete. Vive. Construye. Hazte oficial de la Policía Nacional. Comprision de la Policía Nacional. обс скорaciones. Hab Os va a poder memorizar. Cap studio. Audubyes. Cap existe. Capítulo. Capơ. Cap. Capítulo. Cap. Cap Dud. Capít singer. Capítulo. Capítulo. Gracias.